Yes I, Winnick's, this is inspiration, Yoan, TNT, a boy, a rock star, I'm a superstar, No hay que ser modelo, Ni tener dinero, Solo romper el suelo, Pa que mueva el cinabón, cinabón, cinabón. No hay que ser modelo, Ni tener dinero, Solo romper el suelo, Pa que mueva el cinabón, cinabón, cinabón. Cinabón, 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 Te voy a chupar como si fuese un bombón, Asesina cuando mueve el montón, Cuando se topla se le marque tocón, Excuse me, ese cinabón, Me la llevaría todo el viejo honeymoon, A todas las fotos que te subo estoy zoom, Te ponen lucia cuando siente el boom. Cinabón, cinabón pa' comer, Tú se nalga es que se quiere romper, Para la nalga pa' atrás, Vuelta de mar, No hay que ser modelo, Ni tener dinero, Solo romper el suelo, Pa que mueva el cinabón, 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 Pa que mueva el cinabón, 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 Pa que mueva el cinabón, Ese culo esta cabrón, Me pongo bien bellaco cuando quemamo el plon, Como el cinabón, ese booty esta cabrón, Cuando brinca me lo para y no te hablo el cabrón, Pa que mueva el cinabón azul, Moverá el chapa como una full, Me la pone encima y hace plaf plaf, Yo la jalo por el pelo y la hago tra 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 tra, Me la pone encima y hace plaf plaf, Yo la jalo por el pelo y la hago tra 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 tra, Pa mover el culo no hace falta billete, Ponte la falda mas corta que te apriete, Pa partir te canto ese joyete, Si no te hagas que tu eres adicto al fuete, Si me lo para mas tienes que bajarlo, Te moña la pepa el ronde, esto yo me encargo, Cuando la noche explote yo saco lo de palgo, Solo enfócate que chingadera pa largo, No tienes que ser modelo, ni tener dinero, Solo romper el suelo, pa que mueva el cinabón, 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 No tienes que ser modelo, ni tener dinero, Solo romper el suelo, pa que mueva el cinabón, cabón, 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 Tu eres mi puti 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 fina, Tu estas dos cabronas, que tu copa no combina, Yo te doblo toda como una platicina, Ella paga todo si la tarjeta me declina, No es interesada con el dinero, Y no esta pendiente a mi estado financiero, Yo vive sola desde los 17, Qq no quiere al novio, y no le gusta el billete, ק psychological, risamos con el dinero, Michael Superstar DJ Plus Jowe Mr. Prince DJ Plus Jowe Oh, Blazing Ya, ya Out Get a star Black 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 White You know me white Y el baile sea de Miami Y el baile Y el baile sea de Miami 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 Y el baile sea de Miami